La Bola, True Seekers, True Seekers. Espero que estén teniendo un maravilloso día afuera, puesto que el sol está dando abundante vitamina D, especialmente esos países, esos países trópicos que son sabrosos, países donde no hay invierno ahorita, donde no hay nieve, inclusive ahorita aquí en Canadá no hay nieve, pero a pesar de que no hay nieve, está tan frío, estamos hablando de estar a menos 7 grados centígrados, pero con el viento estamos a menos 14, que es una cosa cual no todo el mundo puede salir así fácilmente, sobre todo aquellas personas que están llegando recientes de otros países y están experimentando su primer invierno. Y así por lo menos ponerse su gran número de chaquetas o gruesas. Bueno, se habrán preguntado qué representan los monstruos, las creaciones de la ciencia ficción, entre otros los monstruos clásicos, por ejemplo, el hombre lobo, los zombis, los muertos vivientes, el Drácula. Cada uno tiene su representación, el cual, hey, la ciencia ficción viene siendo un producto ok, de la inspiración de lo que pasa en la vida real, ok, y siempre sale poner un poquito de creatividad a eso y ok, ya crean los monstruos, ok, y bueno, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ok, pero bueno, primero lo primero, ¿qué vamos a hacer? vamos a respirar, elevar la energía, que rico, elevar la frecuencia, ¿qué otra cosa estamos haciendo True Seekers?, sabrosa, elevar la vibración, y cuál es, cuál es sinónimo de respirar profundo, ay, qué rico, absorber ese prano, True Seekers, bueno, eh, como les vengo diciendo, estos, estos, estas criaturas, ok, que vienen siendo creaciones de, de la ciencia ficción y también, hey, que vienen siendo, o sea, también son llamados los monstruos, ok, los clásicos, hablando de los clásicos, ok, cada uno tiene su representación y representa a cierto tipo individuo, ok, que está pasando el día a día, ok, su forma de hacer las cosas que hace, ok, y esto es profundo, lo que no te dice el matrio, ok, lo que no te dicen, uy, si te gusta esta clase de verdad, y apoya lo real, dale like, suscríbete para más, ok, y comparte este video, que mucha gente necesita saber esta clase de verdad, ok, las cosas pasan por algo, y bueno, ok, bueno, primero, podemos empezar con el zombie, ok, el muerto viviente, su, su simbología, que es lo que representa, cuáles son los tipos de personas, ok, que representan estos, estas entidades, estos, estos seres, eh, resulta ser que los muertos vivientes, ok, representan a las personas que están estupefactas, ok, representan, eh, ese estado, eh, el cual deja de socializar con los demás, deja de actuar como una persona normal, eh, no tiene todos los funcionamientos, ok, que debería, ok, estamos hablando de estas personas que están metidas en las drogas, ok, estamos hablando de personas, el cual se, no se decaen de forma, eh, física, bueno, a pesar de que hay drogas que sí hacen, ok, que hacen, que crean esas decadencias físicas, ok, como lo, eh, anestesia, ok, hay anestesia, eh, ketamina, por ejemplo, eh, mefetamina, eh, muchas drogas pesadas, ok, el cual, eh, descomponen a las personas desde adentro hacia afuera, ok, y hay muchísima gente hoy en día que, por ejemplo, en Rusia, en Canadá, Estados Unidos, donde, eh, hay muchísimos lugares, ok, el cual la gente se está decayendo por las drogas, y la gente actúa como que, ok, o sea, la decadencia, ok, del cuerpo viene siendo, o sea, por constante, eh, consumir estas drogas, o sea, el tanto consumir ese, el tanto tener ese efecto, el perseguir ese efecto, y que, que los muertos, el zombi, que empieza a comer carne, ok, de otras personas, quiere decir, eh, el constante consumir de las drogas, uy, se pasa eso, ya, se es fuerte, se es fuerte, se es nada fácil, ya, y eso se está pasando ahorita, ya, esos están alrededor de nosotros, eh, se pasa eso, bueno, el segundo monstruo, viene siendo, el vampiro, el vampiro, True Seekers, el Drácula, ustedes pueden ver que, las películas de Drácula, normalmente, eh, o los vampiros, eh, tienen su, tienen, eh, son ricos, este, algunos salen que se de Transilvania, y, este, eh, una de las características, que, son comunes, entre todos los vampiros, que, chupan sangre, ok, y bueno, que es lo que pasa, el vampiro, como tal, representa, eh, al, a ese, a ese jefe, a ese jefe vicioso, o a una persona con poder, ok, que, que, nutre, de los esfuerzos de los demás, las personas, las personas que trabajan para este tipo de ser, ok, siempre van a ser, sometidas, siempre van a ser, eh, los van a hacer, hacer sentir usados, ok, puesto que, los vampiros, siempre van a absorber, toda esa, esa energía, ese, ese esfuerzo, ok, eh, que siempre, que siempre se ha trabajado, ok, eh, a pesar de que, están siendo pagados, no, pero, que es lo que pasa, la mayoría, pagan poco, no, o, ni siquiera están pagando, solamente son personas, son jefes, ok, según, que, abusan, de su poder, ok, y hay hasta gobernantes, allá afuera, que dicen, hey, mira, este, describe exactamente eso, porque, o sea, el, 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 la representación de chuparse sangre, no, cuando se está alimentando la sangre, quiere decir, que se está alimentando, del esfuerzo de la gente, ok, de la energía de la gente, y es así, o sea, esas cosas están pasando, hoy en día, y, y, han pasado desde ya, eh, años atrás, no, siempre va a haber ese tipo de persona, que, que, que tiene esa mentalidad, que tiene esa, esa actitud, encima de otra persona, lastimosamente, y, bueno, ok, el, el tercer, el tercer monstruo, ok, el, o, tercera criatura de ciencia ficción, viene siendo el hombre lobo, ok, el hombre lobo, True Seekers, eh, nada fácil, que es lo que pasa, que, el hombre lobo, todos los, todos los hombres lobo, ok, todas las películas de hombre lobo, que han visto, siempre, eh, siempre hay una agresión, verdad, son feroces, tienen, eh, tienen un apetito salvaje, este, este, siempre tienen garras, colmillos, ok, y, siempre hay que, hay que estar apartados de esto, no, mantenerlos, eh, encerrados, en una reja, por la sencilla razón de que no se pueden controlar a sí mismos, son, son salvajes, verdad, son animales salvajes, ok, que, están siendo combinados, con, eh, el hombre, como tal, ok, el hombre lobo, y, bueno, que es lo que pasa, este, el hombre lobo, representa, ok, a la, a la, a los individuos, ok, que, son muy agresivos, que no se controlan a sí mismos, como, hey, quieren ver hombre lobo, pueden visitar la cárcel, visitan la cárcel, ok, la mayoría de, la mayoría de los que están encarcelados, son por asesinato, o violaciones, o, mayormente, son homicidios, o homicidas, porque, son instintos, ok, que, conducen a, a este tipo de individuos, a hacer ese tipo de cosas, es decir, las cosas que ya, o sea, no son aceptadas por, por la mayoría, por, por personas, comunes y corrientes, y son, mandados, a la cárcel, encerrados en una, en una reja, ¿ves? porque, actúan como animales salvajes, las garras, los colmillos, vienen siendo, las garras, vienen siendo, las armas que utilizan, ok, las armas, ya sea, ya sea, de armas de fuego, ya sea, de armas blancas, hey, eso, eso es lo que representan los colmillos, que, digo, la, las garras, los colmillos, vienen siendo, la forma de hablar, de este tipo de individuos, ese tipo, ya, ese tipo de individuos, que vaya, hay que tener, mucho cuidado, porque, o sea, bueno, a menos de, que estén, encerrados en una reja, como vengo diciendo, pero, son, son reales, son cosas que están pasando, hoy en día, ok, ya desde hace tiempo, ya, uy, fuerte esa, ah, el, el cuarto monstruo, o el, eh, la cuarta criatura de la ciencia ficción, uh, viene siendo, la momia, ok, la momia, la momia, literalmente, o sea, son, son, son personas, ¿no?, que, que fueron preparadas, como para, para que su, su espíritu avance al, al mundo astral, con esa esperanza de que, de que vuelvan a revivir, de que vuelvan a, a retomar su cuerpo, y poder caminar entre nosotros nuevamente, ah, pero, eso, más bien, viene siendo, en la realidad, viene siendo, eh, sacrificios, ok, sacrificios humanos, que vienen pasando, ok, eh, por, el ser tal deseo, ya sea, un, ya sea, un sacrificio humano, ya sea, un sacrificio, eh, animal, ok, porque, o sea, y eso que, o sea, así, así tenga las vendas, así no tenga las vendas, porque, las vendas, las vendas en la momia, simbolizan, simbolizan, como el, el destino, simboliza, eh, eh, el plan, ante eso, de, el plan de, de ser sacrificado, el plan de, de ser preparado, para el sacrificio, ser, 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 ser lo que representa la momia, como tal, no, y de paso, esa, esa creencia viene desde, la, la, la queme antigua, la, la, el Egipto antiguo, que viene siendo, o queme, o queme, ok, uff, fuerte, yo, fuerte, y bueno, eh, el quinto, el quinto monstruo, o, 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 la última entidad, ok, que viene siendo, otra creación de, de, la ficción, ok, la ciencia ficción, viene siendo, el, el subcubo, ok, o, o, el incubo, ok, que son, o sea, subcubo es para el femenino, y incubo es para el masculino, eh, que es lo que pasa, que este tipo de entidad, ok, son, eh, se cree que son, que son demonios, ok, eh, que se manifiestan, que están en los sueños, y crean esa, eh, crean eso, como le llaman, vulgarmente, sueño mojado, no, que crean esa excitación sexual, ok, mientras se duerme, ok, durante el sueño, y, y sucede, o sea, eso, como le decimos, nuevamente, sueño mojado, ok, ya sea, ya sea, le pasa al hombre, o lo que le pasa a la mujer, no, y, bueno, que es lo que pasa, que estos, en realidad, son representados como, lo que es la, la, la prostitución, ok, tanto la parte femenina, o la parte de la masculina, ok, siempre van a ver, eh, prostíbulos, siempre van a ver, este, striptease, eh, entre otras, no, y, o sea, son cosas, y nuevamente vienen pasando ya desde, desde, desde años atrás, no, desde, eh, de la época griega, y entonces, después de Cristo, no, mentira, desde antes de Cristo, o sea, imagínate, ok, bueno, fuerte ese, como le vengo diciendo, o sea, me imagino que han visto de eso, ok, si los han visto, eh, en la vida real, o sea, nada, nada más, fíjate un poquito, para que tú veas, ves como, empiezan a salir, empiezan a brotar aquí, allá, y tener mucho cuidado también, porque, todos estos, lo que hacen es, drenar tu energía, ok, esos son seres que, eh, son, están vivitos y coleando, son reales, ok, y hay que tener mosca, bueno, sobre todo, bueno, lo que es, lo que son las momias, ey, este, no mucho, porque, o sea, son sacrificios, son personas que, o, o animales, que, que no va, no va a aparecer mucho, pero los otros cuatro, ey, están en nuestro alrededor, eso que está, es, mosca, y, bueno, como le vengo diciendo, esos son cinco, esos son cinco creaciones de la ciencia ficción, los monstruos, ok, que, ey, todo lo que pasa en la ciencia ficción, o sea, usualmente, la ciencia ficción es producto, ok, de la inspiración, de lo que pasa en la vida real, entonces, esos son cosas que, ey, uno, uno la ve, no hace falta ser científico para notarla, y, bueno, este, da mosca con eso, de otra forma, ey, continúa trabajando en tu, en la paz, en el amor, le doy muchísimas bendiciones, agarra y agarra, 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 bendiciones, ok, mucha paz, mucho amor, ok, estar unidos en fortaleza, con la familia, ok, y, si te gusta esta clase de verdad, y apoyas lo real, dale like, ok, suscríbete para más, y comparte este video, pues, con otras personas, necesitas saber de esto, y, también, de este lado, le dejo el libro, ok, ingeniería interna, hecho por mi persona, eh, y habla de temas como este, y mucho más, ok, entonces, un, eh, un link ahí, un enlace que yo dejo abajo, eh, para que tenga un acceso gratis, por la sencilla de forma, la sencilla de razón de que, yo pienso que lo que es, educación en general, eh, niveles espirituales, y la salud, o sea, no tienen precios, deberían de ser gratis, ok, no es lo mismo que piensa en matri, ok, jajaja, bueno, True Seekers, entonces, bueno, eh, nuevamente, eh, muchísimas gracias por estar acá, y nos vemos en la próxima, y chao.